Bienvenido a la Zona Tecnológica. El día de hoy vamos a hablar acerca de las transferencias bancarias. Empecemos por su definición. Una transferencia bancaria es el movimiento de dinero de una cuenta a otra de manera electrónica. Antes, para hacer este tipo de operaciones, era necesario acudir al banco, retirar el dinero desde ventanilla y depositarlo en otra cuenta. Y eso nos llevaba muchísimo tiempo. Incluso podríamos hacer largas filas. Ahora, gracias al avance de la tecnología, podemos realizar diversas operaciones en línea, como por ejemplo, descargar un estado de cuenta, consultar nuestro saldo o realizar el pago de un servicio desde nuestra aplicación móvil o plataforma web. Siempre y cuando contemos con un dispositivo móvil o una computadora con conexión a Internet y, por supuesto, tengamos contratada una cuenta en nuestra institución financiera. Ahora, vamos a ver cómo podemos hacerlo desde un dispositivo móvil. No se vaya, acompáñenos. Lo primero que tiene que hacer es descargar la aplicación de su banco. Después, con ayuda de un asesor financiero, ya sea de manera presencial o vía telefónica, dar de alta su cuenta en su dispositivo móvil. Una vez que lo haya hecho, pulse en la aplicación para entrar. Ahora, es necesario que inicie sesión. En este punto, le va a solicitar su contraseña o sus datos biométricos para poder ingresar. Escríbalos. Una vez dentro, le va a arrojar su saldo y es la página principal. Recordemos que cada aplicación es diferente, entonces vamos a buscar la opción que diga transferir. Cada banco le solicita agregar un destinatario o un beneficiario para poder realizar la transferencia. Vamos a tocar en el símbolo de más. Y aquí vamos a ingresar el número de cuenta o la cuenta clave. Incluso, en algunos casos, se puede hacer con el número telefónico, con el número celular. Tocamos en el campo e ingresamos la cuenta clave. Una vez que lo hayamos hecho, seleccionamos buscar. Aquí nos dice que este destinatario es de otro banco y que es necesario completar los datos para poder hacer la transferencia. Entonces, vamos a ingresar el nombre completo del beneficiario. Nos menciona el banco y después vamos a ingresar un alias para poder identificarlo. Por último, verifiquemos que la casilla de guardar contacto esté activa o tenga la palomita. Una vez que lo hayamos hecho, pulsemos en continuar. Ahora nos solicita un código de seguridad que es el token móvil, pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué es un token móvil? Bueno, es un código de seguridad que se genera automáticamente para poder autorizar esta transacción. Entonces, vamos a pulsar en aceptar. Y de igual manera, nos solicita nuestros datos biométricos para poder autorizarlo. Ahora nos dice que este contacto ha sido guardado y seleccionamos continuar. Ahora es necesario que escribamos el importe que vamos a transferir. ¿Cuánto dinero le vamos a enviar a esta persona o a este número de cuenta? Vamos a poner un ejemplo, 200 pesos. Una vez que lo ingresemos, presionamos en continuar. Y ahora debemos escribir un concepto. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder identificar o vamos a describir el motivo de este envío. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo de pago de luz. Y damos clic en continuar. En la siguiente página nos arroja la información. El destinatario, el número de cuenta al que va a ser enviado el dinero, el importe y el concepto. Si estos datos son correctos, seleccionamos continuar. Nuevamente nos solicita generar un token móvil. Tocamos aceptar. Listo. En esta página nos dice que la transferencia ha sido exitosa. Nos muestra el número de cuenta, el destinatario y el concepto. También podemos enviar este comprobante, ya sea por correo electrónico o por alguna aplicación como WhatsApp. Entonces, deslizamos la pantalla y seleccionamos en compartir. Vamos a utilizar de ejemplo la aplicación WhatsApp. Seleccionamos. Y vamos a elegir un contacto. ¿A quién le vamos a enviar este comprobante? Muy bien. Una vez que estemos en la página de edición, en la parte inferior podemos escribir un mensaje. Por ejemplo, te comparto el comprobante de pago. Saludos. Y lo enviamos. Listo. Con estos sencillos pasos usted podrá realizar una transferencia bancaria de manera fácil, rápida y segura. Otro punto que me gustaría tocar para cerrar este tema es la seguridad. En ocasiones recibimos llamadas telefónicas informándonos que alguien quiso sacar dinero de nuestra cuenta bancaria. Y nos soliciten información de nuestra tarjeta. Por ejemplo, los tres dígitos del reverso. Es muy importante que en ese momento usted cuelgue el teléfono y se comunique a su banco para no ser víctima de fraude. ¿Por qué? Porque la institución financiera nunca se va a comunicar con usted para solicitarle esta información. Si usted o alguien quiso sacar dinero de su cuenta, lo que hace el banco es congelar la cuenta para que no se hagan movimientos por internet. Y entonces, en el momento en que usted se dé cuenta, tendrá que comunicarse a su banco para ver qué es lo que sucedió. Entonces, es muy importante tomar este tipo de medidas de seguridad para evitar ser víctima de fraude. Recuerde que la tecnología está hecha para facilitar nuestro día a día y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. No olvide leer, analizar y tocar la opción que necesite. Si tiene alguna duda, por favor envíela a mi correo electrónico tecnología.aprenderenvejecer.tv Hasta pronto.